Hola chicos, soy Scott con reparaciones diarias para el hogar y el día de hoy les mostraré cómo ajustar correctamente la tensión en la correa de transmisión para la apertura de la puerta del garage. Ahora nuestra correa está completamente floja porque acabamos de instalar un nuevo abridor de puerta de garage Chamberlain. Tal vez puedas ver que está haciendo algunos chirridos o que el cinturón está visiblemente flojo, por lo que solamente querrás saber cómo volver a colocarlo correctamente en la tensión precisa como menciona el fabricante. No es un problema, es bastante fácil. Vamos a acercarnos aquí y les mostraré cómo ajustar esto y también una cosa a tener en cuenta que algunas personas pasan por alto y que podría haberse instalado incorrectamente desde el principio y solo tiene que hacer esa corrección ahora. Bien, así que algunas cosas para ver antes de comenzar a tensar el resorte y obtener la tensión adecuada. Número uno, por alguna razón esto se ha instalado durante años y esta pestaña estaba ligeramente doblada, así que todo lo que hice fue tomar un par de pinzas de extensión, las ajusto a lo más largo y uso esta lengüeta trasera sin mucha presión, pero simplemente aprieto esta parte posterior perpendicular a la superficie para que el soporte esté en el lugar adecuado. Lo más probable es que el tuyo no esté tan mal, no es un problema. La segunda cosa a tener en cuenta es este pequeño clip plateado. Ahora, aquí tengo un ejemplo de un resorte que viene en el tornillo y puedes ver que el resorte está completamente comprimido, por lo que debes colocarlo a través del soporte, conectarlo al cinturón y luego una vez que el cinturón esté conectado, está haciendo el tirón, así que no debes aflojarlo y entonces necesitarás retirar este clip. Lo que he visto antes es que las personas no sueltan ese clip, por lo que entonces el resorte nunca realmente se puede extender y no puede aplicar la presión adecuada. Así que todo lo que tendrás que hacer para esto es usar un destornillador de cabeza plana, colocarlo en la ranura de aquí y entonces girar la tuerca hacia el extremo y eso liberará el clip y permitirá que el resorte pueda aplicar la presión y se extienda. Así que solo ten cuidado con eso, asegúrate de que tu clip aquí esté similar a lo que yo tengo aquí liberado y luego presiona contra el soporte. Bien, en lo que respecta al ajuste, todo lo que estamos buscando aquí, y sería bueno para ti tener una cinta métrica, es una pulgada y media de longitud total del resorte. En este momento estoy midiendo más como una pulgada y tres cuartos, así que necesito comprimir el resorte hasta aquí. Y esto se hace simplemente al girar la tuerca que llevará esta varilla roscada a través del orificio y después comprimirá el resorte. Para hacer eso, todo lo que necesitarás es una llave inglesa de media pulgada y comenzarás a girar viendo hacia la tuerca y girando en el sentido de las agujas del reloj, y en mi caso girarás durante un rato hasta que se comprima a una pulgada y cuarto. Bien, ahora puedes checar tu longitud. Bien, entonces estoy pasado por pulgada y media, eso todavía es un poco para llegar a pulgada y cuarto. Bien, ya tengo un poco más de aproximadamente un dieciséisavo de pulgada. Eso debería ser suficiente. Muy bien, eso es una pulgada y cuarto. Una nota aquí es esta varilla, presentar en alrededor de 18 hilos por pulgada, por lo que la rotación de aquí será un poco menor a un dieciséisavo de pulgada de compresión, por lo que si ves un dieciséisavo de pulgada más corto o un octavo de pulgada, un dieciséisavo de pulgada, tienes que hacer aproximadamente una rotación completa y un octavo de pulgada deberás hacer un poco más de dos rotaciones. Y para aclarar, porque el cinturón estaba ligeramente torcido ahí, cuando termines de apretarlo, asegúrate de que el cinturón esté en la posición vertical sin ninguna rotación en él. En general, fue muy rápido y fácil, lo lograrás en un par de minutos. Realmente, busca esa pulgada y cuarto para asegurarte de tener la compresión adecuada en el resorte y el sistema general de la correa funcionará correctamente de acuerdo al diseño. Ten cuidado de asegurarte de que el resorte se suelte realmente, porque si no tiene ese clip liberado, entonces no hay resorte en el sistema y vas a apretar demasiado el cinturón funcionará, pero esto llevará a una falla temprana de componentes porque no habrá capacidad para absorber las cargas durante el resorteo. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte al canal, ya que tengo nuevos videos como este saliendo semanalmente y ahora tenemos muchos otros videos que pueden ayudarte con la apertura de la puerta de tu garage, como interruptores de seguridad y reiniciarlos. Estoy instalando un nuevo abridor de puerta de garage, un nuevo modelo Chamberlain V750 ahora y tengo uno para programar tu teclado inalámbrico y también tu sistema de enlace doméstico al automóvil, muchas otras cosas ahí que te ayudarán en casa, así que no olvides suscribirte y los veo en el próximo. ¡Cuídate! ¡Gracias! ¡Gracias!